Vale pues chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal Este vídeo será un poco raro y ya veréis por qué Antes de nada, quiero deciros que he decidido hacer este vídeo Ya que muchos me habéis preguntado, a raíz de que en un vídeo lo dije Que hiciera un vídeo abriendo Hybees Mystery Box Es decir, cajas Hybees con objetos misteriosos Ahora os explicaré un poquito qué es Pero hoy os estaré poniendo un clip que grabé Cuando abrí mi primera Hybees Mystery Box Lo siento por la calidad que es bastante pésima Y lo grabé ya hace muchísimo, en mayo, en marzo, perdón Y fue mi primera caja que era una caja de 200 dólares Bien, las Hybees Mystery Box básicamente son cajas Que contienen objetos de marcas Hybees, las principales Pues ya sabéis, Bape, Antisocial, Off-White, Supreme, Palace, Pata, Stussy, etc, etc Y que lo divertido o el juego está en un poco comprar esta caja Sin saber los objetos que te vas a encontrar Puedes determinar un poco si igual hay zapatillas, igual no Te puedes determinar un poco la talla de las prendas y del calzado Para que no te vaya mal Pero no sabes que te va a salir Lo único que te aseguran es que como mínimo Las prendas de dentro de la caja Tienen un valor Os voy a dejar por la descripción, ¿vale? La página, no En este caso no me ha pagado Ya me gustaría que me hubiese pagado Pero no me ha pagado O sea, pero os la voy a dejar igualmente Ya que me interesa Y creo que os puede resultar a vosotros también interesante Que un poco miréis que diferentes Mystery Box hay Que precios Hay Mystery Box de solo objetos Bape Mystery Box que combinan objetos Bape y Palace Bape y Supreme, perdón Mystery Box con zapatillas Mystery Box sin zapatillas Hasta hay una Mystery Box de 20.000 euros O sea, ¡guau! Bueno, en este caso Abrí una Mystery Box de 200 dólares Ahora vais a ver Y os dejaré con el vídeo Qué es lo que encontré Y qué objetos me salieron Si me salía cuenta Si no, ahora saldréis de dudas Y también hice previamente un unboxing De una hoodie Que no la he enseñado mucho por el canal Amarilla Palace Que me compré en el tercer drop Y que básicamente era una hoodie amarilla Con el trifac aquí en verde Y también en grande en la espalda Sin más dilación Os dejo ya con el vídeo Y que veáis un poco Qué me salió en la Hybeast Mystery Box Vale, chavales Bienvenidos a un nuevo vídeo En este caso Lo que voy a hacer es un unboxing De dos cosas muy especiales En primer lugar Un paquete de palas, ¿vale? Del tercer drop Y en segundo lugar Lo más especial del vídeo Que es una Lace Up Hybeast Mystery Box Que después os explicaré lo que es Primero abro el paquete Y después os lo explicaré Pero esto es bastante, bastante interesante Vale, pues vamos a abrir este paquete De palas Guay Vamos a ver qué tenemos por aquí Tenemos pegacionita palas En transparente Bueno, en blanco Y aquí tenemos Lo que me he pillado, ¿vale? Que es una hoodie palas En amarillo Ahora os la voy a enseñar Saco de la bolsita Vale Y aquí la tenemos, ¿vale? La hoodie palas Como la veis En amarillo Y con el logo Con el logo en verde Lo tenemos aquí en pequeño Y por atrás en grande Aquí lo veis Y es una hoodie bastante fina Y que me la quise pillar Porque era un modelo Que sacaban con el logo representativo Y lo quería tener O sea que Nos la ponemos para continuar el vídeo Vale, pues ya estamos equipados Y vamos a continuar Con lo principal del vídeo Que es este paquete de aquí Que es una caja misteriosa Highlist Pues aquí vamos a empezar, ¿vale? No sé qué habrá ¿Vale? Abrimos por aquí Tenemos esta bolsita Con el logo representativo De la marca Que lo... Que hace este tipo de cosas Que es Leysart Como os he dicho Como os he dicho Y puedes tanto vender Como comprar pares Y demás Y también puedes comprar Esto que es bastante original Vale, pues Buena noticia Bueno, aquí tenemos La cultura también Y buena noticia Porque tenemos Tres paquetes Que ahora vamos a abrir Algo bueno Que también te permiten hacer Es seleccionar La talla De las prendas O de los objetos Que van a entrar ¿Vale? En este caso Yo me he cogido medium Ya que es la talla Que yo hago Vale, vamos a Con el primer paquetito Que es este de aquí Un hecho bastante destacable Es como lo empaquetan Todo, ¿vale? A la perfección Con este papel Y esto es un detalle De calidad Y de confianza Hacia la marca Vale Pues empezamos Con una Tee Supreme ¿Vale? Aquí la veis En rojo No está mal No está mal Y tiene un pequeño cuadrado Con una silla Donde pone también Supreme No me sé el modelo ¿Vale? No me preguntéis modelos Porque no me lo sé Pero bueno Primera prenda Después ya buscaremos Su valor Cuando hayamos Hecho el unboxing De las tres prendas Pero primera prenda Que no está mal Oye Vale Vamos con la segunda Y penúltima prenda Vale Vale Pues la segunda prenda Es una Tee Bape Que vamos a abrir Ok Vale Aquí nos lo pone Nos pone Brand new Bape Katana College En hielo Pues aquí la vemos Es como la que tengo ya Que habéis visto antes Y parece ser Creo que es una colaboración De Bape Con Katana College No lo sé Porque como podéis ver Aquí pone La frase de Abba Thin Ape Y por encima Hay como unas letras En un lenguaje asiático Pero está bastante fina Y en la etiqueta Que nos viene Pone que vale 130 euros ¿Vale? O sea que bueno Lo buscaré Por alguna web Más fiable Porque Esto suele ser Un poquito más caro Por lo que he visto en vídeos Pero bueno Aquí lo tenemos Y ahora vamos a abrir El último paquete Que no sé que es Mira chavales Porque nos acaban de dar Madre mía Nos acaban de dar Como un paquete Con cosas ¿Vale? Y tenemos No sé cuántas pegatinas Supreme Voy a contarlas Vale Tenemos 15 pegatinas Supreme Cada una Como dije en el vídeo anterior Creo que están valoradas En 1 o 2 dólares O sea que bueno Más que nada Las coleccionaré yo Me las guardaré en casa Pero bueno Pegatinas Que no vienen mal Vale después tenemos Cosas bastante random Tenemos No se verá muy bien Porque está lejos ¿Vale? Pero Un llavero ¿Veis? Aquí lo tenemos ¿Vale? Espera que me acerco No sé si estará enfocando Estoy grabando con el iPhone Porque no estoy en mi casa Como veis Pone aquí El King Kong Y atrás pone Avacin Ape Y después Algo que me ha dejado Bastante loco Es esto de aquí Que no sé lo que es Pone Baby Milord Store Pero no tengo ni idea De lo que es No sé Es algo muy raro No sé lo que es Es como que Es como un estuche Y lo abres ¿Qué es esto? Ah Creo que ya sé lo que es Vale Y son como Vale Un plátano Y un mono Y es como Como papeles de estos Que tienen pegamento arriba Como post-its Para escribir Pero con estas formas Esto dudo que tenga mucho valor Pero bueno Curioso Cuanto menos Vale Pues chavales Busco el valor De las cosas que me han dado Y os comento un poco Acerca de ello Vale Pues chavales Como veis En esta parte del vídeo Cuenta Toca hacer un poco el recuento Y ver Todos los objetos Que valor tienen Vale O sea que vamos a empezar La Tea Babe Que me tocó Que ahora sigo teniendo La encontré Por un valor En internet En diferentes páginas De reventa De unos Ciento Diez Dólares La Tea Supreme Por aquí la estaréis viendo Que la revendí Porque me iba grande Vale Las M's de Supreme Van grandes Pero pensaba Que tallaban igual Que las Babe Que mi talla en Babe Es una M La revendí Por cincuenta dólares más En esto ya tenemos Ciento sesenta Todos los box logo Los stickers box logo Salen a un dólar El box logo Entonces Al tener quince Son quince dólares Más El llavero Babe Que también lo sigo guardando Para tener mis llaves En Andorra Aunque va fatal Os soy sincero También lo encontré En este caso En Greylet Por quince dólares Y finalmente El necesero Un poco Con los post-its Lo he encontrado No muy bien No exactamente El mismo Pero si de la misma marca Por unos diez Quince euros O sea Vamos a poner Diez dólares Bueno chavales Pues como resultado final Tendríamos Que nos sale Un valor total En objetos De unos doscientos dólares Que es lo que pagué yo Por la Mystery Box Entonces podríamos decir Que más o menos Nos ha salido bien No hemos salido ganando Pero tampoco perdiendo Ahora si chavales Espero que os haya gustado El vídeo Dadle un like Y apoyad muchísimo Este vídeo Si queréis que haga Vídeos abriendo cajas Con mayor valor Y que nos pueden tocar Cosas más tochas Y que se revenden A mayor precio Con lo que podemos sacar profit Y nos vemos En un nuevo vídeo más Para el canal Adiós gente Adiós gente